hola que tal amigos que tal como estamos bienvenidos a un nuevo vídeo aquí con el salvador de vez aquí el salvador guachando el salvador colaborando con el salvador de vez aquí vamos grabando un vídeo para ustedes miren hasta la milpa aquí vamos para el río vamos para un río no le dijimos para ese río pero acá vamos ahorita camino al río así es que aquí está muy bonito este lugar vamos camino al río así es que el día amanecido un poco oscuro pero ahí vamos miren qué bonito donde ando miren qué bonito es que vamos aquí camino al río allá va toda la tropa me han dejado yo voy bien atrás me han dejado allá van todos adelante aquí vamos pasando por dónde por unas canchas bien bonitas ellos pueden ver ustedes miren hasta las canchas bien bonitas y pues bueno aquí vamos camino al a un río por aquí aquí es donde guardan agua las vaquitas mis callades están los comedores comederos de la poquita y ahí donde guardan la poquita así es que aquí andamos grabando este vídeo camino al río y se lo vamos a mandar a a francisco de salvador de vez para que para echarle la manita para que él suba contenido así es que saluditos a todos los que los que miran este canal de el salvador de vez de mi amigo francisco así es que así es que aquí andamos grabando este vídeo y si no se han suscrito pues suscríbanse con el amigo del enla y compartan y si pueden este comentar pues comenten un poquito qué tal les parece miren qué tal les parece esta zona de acá allá venimos de por allá es que aquí andamos vamos rumbo a un río no sé para qué río me llevan esta gente pero yo ya voy bien atrás aquellos van bien adelante no sé para qué río me llevan pero la idea es que aquí vamos es que el día amanecido un poco oscurito verdad como que quisiera llover pero igual vamos a ver si podemos seguir grabando unos venidos para todos ustedes pues para que se entretengan un poco así es que aquí andamos por este río camino al río te digas camino al río vamos ahorita aquí estamos en san vicente en el departamento de san vicente vamos a ver si grabamos algo por ahí de pesca si agarramos algo o aunque sea una gripe vamos a ver si agarramos ahí unos chimbolitos unos chacanitos unas burritas ahí se llaman unos pescaditos aquí salimos acá en la calle pueden ver si salimos a una carretera ya salimos aquí a una carretera aquí vamos ya rumbo para para ese río